Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medusa y bienvenidos de vuelta a Battlefield Gothic Armada 2. La última vez robamos algunos pececillos espaciales de los orcos y ahora vamos a esperar a que vengan los Necrons en el siguiente turno a atacarnos para finalmente conversar con la biopsia. Mientras tanto, vamos a tomar este sistema, ya que estamos por acá. Esto debería ser fácil, ¿puedo hacer la automática? Sí. Y una, la otra escapó, pero no pasa nada. Lo importante es que tomamos el sistema. Es una fuente de metal viviente. Vientos. Ok. Viene el ataque de los Tyranids. ¿Preparados, hermanos? Ok, nos vamos a posicionar rápidamente para llegar allá lo más rápido posible. Disparen. Pudo dispersión. En serio, me pusieron esta puta roca aquí y estos güeyes no le pueden dar a nada mientras esté la roca aquí adelante. ¿Puedo empujar la roca? Fuera del camino. Creo que sí. Ahí está. Chinga, aún no puedo. Muy bien, muy bien. Dos destruidos. Va a ser destruida. Bien, marcados todos. Están disparando. Están usando técnicas de estrellarse No se preocupen Están usando técnicas de estrellarse 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 Tenemos que empezar a pelear Perfecto, buen trabajo Están usando técnicas de estrellarse 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 ¿Qué es tu comando? Oh, chingao. Pague el ultimo pronto. ¡Chingao! ¡Matenlos! ¡Matenlos! ¿Por qué no lo estamos matando? No, 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 no. ¿Pueden matar a ese chingado? ¿Qué le está tardando tanto en hacer daño? ¡Háganle más daño! ¡Hagan más daño, lacras! No entiendo por qué no le estamos haciendo nada de daño a este güey. No entiendo por qué no le estamos haciendo nada de daño a este güey. ¡Déenle, déenle, déenle, déenle! ¿Cómo rayos se dice invisible? No entiendo por qué no le estamos haciendo nada de daño a este güey. ¡Ah! ¡No me manches! ¡Qué poca! ¡Háganme el pinche a favor! ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué no le estoy haciendo nada de daño? ¿Por qué no le estoy haciendo nada de daño? ¡Nada de daño! ¡No le estoy haciendo nada de daño! ¡No, no! ¡En serio! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Oye! I have the dicks to spear Shroud strikes at Salfon What is your command? Endage spaceship We are death No mames No mames Mames A ver si ya. Parece que las pinches naves Tyranids son imposibles de matar para estos güeyes. ¿Qué es lo que se llama? Relocating. ¿Cómo me sirve? All power to motive units. Ready to serve. ¿No? Relí demasiadas naves. Esto es ridículo. No entiendo qué chingados pasó acá. Tal vez debía haberme concentrado en sus naves pequeñas. Fase incomplete. Inevecon. No entiendo. No entiendo. No entiendo. I serve your glory. No entiendo. No entiendo. ¿Cómo me sirve? No entiendo. ¿Maldí? No entiendo. ¡Maldí! No entiendo. Me sirve. ¡Maldí! ¡No entiendo! ¡¿Qué es lo que no? ¡Maldí! Ahora sí, le hicimos bastante daño No entiendo por qué hace rato no le estábamos haciendo nada de daño Supongo que le voy a haber mandado más abordajes para causar el daño extra Dios, qué batalla más costosa No me esperaba que fuera tan complicada No sé qué debí de haber hecho ahí Tal vez debí haberme concentrado primero en las naves pequeñas Intentar alejarme de la nave grande Y ya dejar la nave grande al último Pero es que igual, la cuestión no es tanto lo de las naves La cuestión es que estaba dispare y dispare No le estaba haciendo suficiente daño Voy a abrir dos naves pequeñas aquí Voy a abrir una acá Mi análisis está casi completas Y anticipo resultados acciónables Muy pronto Ok Así que lo has dicho durante algún tiempo Excelente Si crees que te has despedido Estarías de la pared Ya estarías de la pared Ya estarías de la pared Ok, la batalla con la costosa Pero sacamos la biopsia Excelente Examinación de los orc Si un término Fica a estos primitivos Suggesta un punto de origen En el sistema Known como Mordak's Prime ¿Puedes traer suficiente Mite a que se pierda So far from our heartlands? Ok, guarda el nido El estudio de SA de los restos De la nave de porca Ha mostrado que la guarida Principal de las bestias Valred se encuentra En algún lugar del sistema Mordak's Prime Amarkun decidió Desacar de su guarida Al warbot Zorko Pretende tomar el control Del sistema Ok Es aquí donde tenemos Que atacar de hecho Ah, mira Uno de los mundos Fortaleza de la humanidad Así como el centro De distribución De las regencias De este sector Muchos de los principales Funcionarios del planeta Están bajo el control De escarabajos Sepumentales Y aunque creen Trabajar por el bien Del imperio En realidad sirven A la causa De los néfero Básicamente Wow, genial Están controlados Si el imperio Tiene el control Proporciona un plan De batalla En cada turno Ah, pero el imperio No tiene el control Rayos De haber sabido Lo hubiera dejado El imperio Este planeta Ah, pero tampoco Lo tenía antes Lo tenía El caos Vamos a tomar Estos sistemas ¿Dónde está La estación espacial De estas huellas ¿Verdad? 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 Ok 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 ¿Verdad? ¡Muy bien, muy bien! Están amotriñando estos, del este, perfecto, para tarjetear escudos primero siempre, wow, esa cosa tiene distancia. ¡Muy bien! ¡Multive units fully engaged! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a dar mi truino. 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 Se le termina chocando con esto. Voy a dar mi truino. El láser lo está haciendo pedazos. El láser lo está haciendo pedazos. Voy a dar mi truino. Buen trabajo, chicos. Sigue esta pelea. Y luego seguimos con esta. Voy a dar mi truino. Voy a dar mi truino.